La marcha LGBTIQ+, es una fiesta. Todas las preferencias y expresiones se juntan para bailar a un solo ritmo, el del orgullo. Se acompañan de la música en los carros alegóricos para bailar y cantar. ¡Baila! 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 En el Zócalo Capitalino se realizaron presentaciones en vivo para conmemorar y cerrar con broche de oro. El cartel de los artistas invitados contiene nombres como Flor Amargo, Cristian Chávez, Samo, Patti Cantú, La Más Draga, Gia Gunn y Dani Calvario, entre otros. Vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale la pena vivir, vale, ¡vamos arriba! La fiesta reunió a mujeres y hombres, personas trans y no binarias, novios o amigos, familias completas. Respeto mutuo y diversión entre todos los asistentes. ¡Baila! 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 Esta marcha enaltece el orgullo y el derecho de todas las personas a defender una identidad. Lo celebro alzando la voz por las demás personas que ya no están. Así celebro mi orgullo. Pues no solamente se celebra el día de hoy, creo que deberíamos de celebrarlo todos los días. Yo celebro la diversidad justamente marchando por los derechos de todas, todos y todes. Deseo que se visibilice toda la comunidad entera y no solamente los hombres gays, cis, blancos. Quiero que se visibilice a las mujeres trans, a las mujeres lesbianas, a las mujeres intersexuales, bisexuales, a las personas no binarias, a los hombres trans justamente, ¿no? Yo celebro nuestros derechos, celebro esta marcha que es una marcha de visibilización, es una marcha de pedir derechos. Este año la Marcha del Orgullo estuvo marcada por 44 actividades culturales, distribuidas en 29 espacios diferentes de la ciudad, nacionales y extranjeros. Marcharon por las calles para el reconocimiento de derechos e igualdad de oportunidades. La marcha estuvo marcada por la unión de las personas. ¿Por qué no siento nada? ¿Para qué no tienes nada? ¿Yo por qué no siento nada? Canal 14